Los que no vinieron este día, Dios sabe, porque no se preguntaron en sus hogares, donde se encuentren, el Señor Dios Todopoderoso abre su vida, gloria a Dios. Les invito a que se pongan de pie, me lleven en oración, gloria al Señor, que nos haya permitido este día, estar delante de su presencia, gloria a Dios, esperando que Dios reciba la alabanza, gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, con un día más de vida que me das. Oh, me presento delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, un corazón, Señor, que sea humilde, un corazón sincero, Señor. Oh, Dios, te pido en el nombre de Jesús que me perdone, Señor, torpeza, perdona mis pecados, Señor, porque estoy delante de ti, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, todo lo que yo haga malo, Señor, por mí que me pare amado, oh Dios de los cielos, en tus manos yo estoy, Padre mío, cada día aprendiendo más de ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor amado, llévame, Señor, al lugar santo, Padre mío, aleluya. En el nombre de Jesús, bendice este pueblo aquí presente, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a nuestra niña, Señor. Mira a los que no pudieron venir, mira a mi hermana Carol que está de viaje, Señor, y a los que no se encuentran en este lugar, Señor, bendito sus vidas. Así también a mis hermanos que están a través de las redes sociales, Señor, ahí en sus hogares, Señor, manda bendición, Padre mío. Ahí en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como están de pie, me acompañan al libro de los salmos, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo es tu nombre. Vamos a leer el Salmo 118. Alabanta Jehová. Gloria a Dios. Alabanta Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos. Aleluya. Vive bien tu nombre. Gloria al Señor. Salmo 118. Alabado el nombre de Cristo. Aleluya. Salmo 118. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Dios. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, alabad a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Arón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asadiaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enaldecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación. Vos de júmilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me ofriste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuerdos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Porque para siempre es tu misericordia. Su misericordia, oh Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo Jesús. Oh santo Señor. Desde la angustia, dice que invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugares espaciosos. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. El que nos cuida no descansa, hermano. Señor. Aleluya. Aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades. Dice, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Aleluya. Él no descansa. Él siempre está cuidándonos. Por eso siempre, recuerda, hermano. Agacha la cabeza para orar y levántala para triunfar. Porque el que está con nosotros es un Dios Todopoderoso. Alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Dios eterno. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar un cómulo. Gloria al Señor. Aleluya. Te abra mi alma. Señor. Señor, se mueve en medio de la alabanza. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Yo canto en el gozo. Yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor. A quien santa no quiera. Yo canto en el gozo. Yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor. Aunque santa no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en el gozo. Yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor. Aunque santa no quiera. Yo canto en el gozo. Yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor. Aunque santa no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en el gozo. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Gloria 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 al Señor ¡Gracias por ver! 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 yo te lo quiero, aleluya muchas veces dice verdad que el diablo quiere que usemos el veneno de nuestras lenguas hermanos aleluya pero a veces la usamos contra nosotros mismos y eso es lo que Satanás quiere, aleluya gloria al Señor a veces cuando el diablo quiere que nosotros usemos nuestro veneno de nuestras lenguas, es porque quiere el diablo, se goza cuando él dice ay que no quiero ir a la iglesia ay, ya me cansé de lo mismo ay, estoy bien enferma, ay sabes que yo lo que quiero es morirme ese es el veneno que Satanás quiere que nosotros usemos de nuestra propia lengua hermano, gloria al Señor oír las palabras así que no vengan al caso a un cristiano que fracasado soy esta vida que estoy llevando por eso palabras que Satanás se goza que nosotros la saquemos de nuestra boca ese es un veneno que sale de nuestra boca gloria al Señor aleluya y el diablo te dice síguete tirando síguete tirando más ¿verdad hermano? así dice el diablo síguete tirando veneno porque con ese veneno estás pudiéndote aleluya 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 gloria al Señor pero sabes que hermano tú vas a usar ese veneno de tu lengua contra la serpiente y le vas a decir Satanás escrito está al Señor tu Dios adorador y a sólo a él vas a decir por la llaga de Cristo yo estoy curada aleluya vas a decir todo lo puedo el Cristo que nos fortalece aleluya háblale así a esa serpiente cuéntale el veneno para ella porque sabes cuál es el veneno que ella recibe la fe que tú tienes aleluya aleluya cuando el diablo te oye creyendo el diablo tiene que salir huyendo aleluya el diablo tiene que salir huyendo huye huye de nuestros caminos porque el diablo cree lo que tú estás diciendo porque el diablo cree lo que tú crees aleluya gloria a Dios yo no sé si me estoy explicando hermanos pero cuando a ti te salga esto de tu boca cuando a ti se te viene ese ánimo úsase veneno para la serpiente alabanza reprendiendo haciéndole conocer tú conoces pero te lo voy a recordar te fuiste vencido a la cruz del calvario alabanza aleluya gloria a Dios aleluya aleluya sabe por qué porque el diablo cree en la sangre de Cristo el diablo cree en el poder del Espíritu Santo el diablo cree en el don de lengua el diablo cree en el don de profecías aleluya gloria al Señor pero cuando tú abres tu boca los demonios se tienen que ir los problemas se tienen que ir todo aquello que te están perturbando se tiene que ir en el don aleluya porque sabes que tú dices la verdad porque sabes que tú dices la verdad porque sabes que tú tienes a un Cristo de poder a tu lado aleluya gloria a Dios aleluya no te detengas no desmayes no pongas tu mirada hacia atrás una vez que has puesto la mano del arado que no retorne tu mirada hacia atrás sigue a Cristo aleluya gloria al Señor y podemos salir más que vencedores de Cristo aleluya gloria a Dios gloria a Dios que sea de buen uso para nuestras vidas Señor todas palabras que escuchamos aquí en la iglesia hermanos que sea un ejemplo para los que están afuera aleluya la hora de toparnos de hablar con ellos que esas palabras que estudiamos cada domingo las podemos dar también a nuestras vidas aleluya que nos revistamos aleluya con esa coraza con esa vestidura blanca que cuando salgamos afuera nos reconozcan que eres una tierra que el Espíritu Santo mora en ti y que no hay nada cosa maligna que se te quiera acercar aleluya gloria al Señor bendito sea gloria a Dios gracias Señor aleluya gloria al Señor no dejemos no permitamos que el desánimo invada nuestras vidas que el desánimo entra a la iglesia echémonos fuera en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya bendito el nombre de Cristo y esta es la iglesia del Señor casa de Dios esta vez quiero ver en el amor y una adoración porque estaré la iglesia del Señor la iglesia del Señor casa del Dios la iglesia del Señor es que el desánimo la iglesia del Señor la iglesia del Señor la iglesia del Señor Nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado que la luz no tumba que el medio de tuera que su Cristo nunca me lo escapará nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado que la luz no tumba que el medio de tuera que su Cristo nunca me desamparará Dios la iglesia del Señor llaman 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 ¡Gracias! 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 de Cristo, aleluya aleluya, aleluya oh Dios eterno oh Dios eterno oh Dios eterno muéveme en este lugar muéveme en este lugar necesitamos de tu presencia oh Espíritu Santo aleluya, aleluya toque tus corazones aleluya, aleluya mi Dios oh Santo, Santo, Santo aleluya gloria al Señor te adoramos Padre te adoramos Padre aleluya reciba la adoración, aleluya reciba la alabanza al Señor perdimos ante tu Padre en esta mañana Padre porque tu eres lo mereces Señor con un propósito de adorarte, de bendecirte de cantarte, aleluya aleluya Cristo, aleluya mi Señor gracias Padre bendito a este pueblo bendito a este pueblo Señor bendito a este pueblo Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mira yo te pongo a mi hermano Bolivia Padre tú úsalo Padre y usándolo Señor como una columna fuerte de este lugar Padre en el nombre de Cristo Jesús llénalo de tu presencia Padre bendito yo te presento a vosotros Padre úsalo Padre y esta obra que tú has puesto en tus manos Señor ayúdalo Señor a que siga Padre que siga con esta obra y que esta iglesia Señor no se apague que esta iglesia siga creciendo en el nombre de Jesús yo te pongo a mi hermano José Mejía Padre oh Dios de los cielos mírame en tu cielo Padre oh Dios de los cielos tú traes tu necesidad tú conoces Señor esa petición de la muerte y esta palabra bendito a tu vida siga usándolo Señor siga usándolo Señor siga usándolo Padre con tu palabra siga creciendo Padre en este lugar aleluya mira las manos mira la vida de mi hermano mil gracias Señor mira este don tan preciado que tú has puesto Cristo aleluya aleluya bendito a tu vida Padre seguir trabajando con el Señor siga las de las manos bendito a tu vida bendito a tu vida Señor oh Dios de los cielos bendito a tu vida Padre que esta en este lugar Señor y 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 oh 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 en tu trabajo donde él vaya, Señor que tu corazón esté el Padre delante de ti que tu presencia esté siempre con él donde él vaya que tu palabra fluya en sus labios para sus amigos, compañeros de trabajo Señor que él pueda hablar de lo lindo y lo maravilloso que tú has sido en su vida con su familia, Señor bendice su vida, Señor guarda a los padres gracias, Señor, por mi vida por mi niña, por mi hijo, Brian por mis sobrinos, Señor por Dios, gracias te doy, Padre por mi vida que tú seas el centro, Señor de mi mesa, de mi hogar de mi vida, de mi familia, Padre en sus manos estamos, Señor te doy toda la gloria y la honra que tú te mereces, Padre amado